Lección 8 Un curso de milagros Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es obviamente la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente que es el único tiempo que hay. Por consiguiente no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado siempre en blanco en vez de seguir creyendo que está llena de ideas es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vividamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Con el mayor desapego que puedas escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo Parece que estoy pensando en... Luego, describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en... En nombre de la persona, en nombre del objeto, en nombre de la emoción. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con... Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esto puede hacerse cuatro o cinco veces en el transcurso del día, a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil, tres o cuatro veces es suficiente. Tal vez, te ayude no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. 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 Gracias.